Yo creí que eras bueno, yo creí que eras sincero Hola amigos, yo soy Paola Jara y yo también apoyo la UNETON Esta prenda hará parte de las subastas para ayudar a los más necesitados Así que yo también apoyo la UNETON de una ciudad que quiero muchísimo como lo es Tunja Les mando un beso y un abrazo